Se están promoviendo becas de trabajo, donde de parte de la Secretaría del Trabajo el martes a las 11 de la mañana estamos citando a todas las personas que estén interesadas a llevar un curso de lo que es peluquería, belleza y en el área de cocina, en conservadores. Entonces los requisitos son cuatro, copia de acta de nacimiento, de CURP, de comprobante de domicilio y de credencial de lector. Nos esperamos en las instalaciones del DIM municipal para más informes.